Por vivir en quinto patio, despreciar mis besos, un cariño verdadero, sin mentira ni maldad, el amor cuando es sincero... Es que es aniversario del nacimiento de Emilio Tuero, el barítono, ni barítono, ni de Argel, pero el barítono de Argel. Ni mexicano, ni mexicano, es español, pero llega a México y aquí es donde inicia su carrera. Cuando él la inicia un verdadero galán, desplazaba a todo mundo, después ya aparecieron los verdaderos galanes. Achis, ¿por qué no era verdadero galán este? No, porque Jorge Negrete, Pedro Infante, Arturo de Córdoba, lo... No, a ver, perdón, Arturo nunca fue galán. Ay, claro que sí. No, no, no era de arrastre, multitudes, no, nunca. Ah, bueno, de multitudes, pero cinematográficamente era... Ni a tipo. Sí, claro. Sí, claro, no lo niego y traía vueltas locas a dos que tres superestrellas, pero nunca fue de arrastre. Como Emilio. Emilio, todas sus presentaciones eran de desesperación, de frenesí, de locura. Histeria. Ándale, mejor. La histeria, la histeria colectiva que él provocaba, pues sin ser Fran Sinatra, la reacción de entre las jóvenes, las adolescentes, era la misma. No, Arturo de Córdoba era el galán, el prototipo, esa voz con la que hablaba, el seductor. Y como actor tuvo, creo que películas mucho más fuertes y significativas que Emilio Tuero. Emilio se iba más a la comedia. Y Arturo de Córdoba, no, yo les he comentado, para mí la película, él, bueno, es una clase de actuación, ¿no? Sensacional. No, yo creo que cada uno es su tipo y con su propio grupo de fanáticas, hizo lo propio en su momento. No hay comparación, no hay comparación. Para mí Emilio Tuero era el galán, el bonito, el exquisito. Y este Córdoba, no, Córdoba era el recio, el varonil, el hombre. ¡Ay! ¡Qué lejos estoy del cielo, Dor! Bueno, en que Emilio Tuero se actúa a sí mismo, ya grande, se actúa a sí mismo de joven en una película de 57, 58, fue Viva la Juventud. Entonces, él sale de sí mismo, que sale de ídolo de la juventud, de que salen las muchachas y lo aclaman y le gritan. Pero hacía ya 15 años que no era ídolo de juventud. No, pues, este fue su último éxito, Mario. Quinto Patio, Quinto Patio, la película. Después de eso, no volvió a tener otro éxito igual. Ni siquiera volviendo al Quinto Patio, ¿cómo se llamó la...? Retorno. La secuela Retorno. Ni siquiera esa. La filmaron con la idea de que tuviera el mismo éxito de Quinto Patio, porque Quinto Patio arrasó. No, pero es que nos queda lejos Emilio Tuero, porque él eran los 40 cuando era su máximo esplendor y no lo alcanzamos a ver. Pero ríete de Jorge Negrete, ríete de Pedro. No, todos los que estuvieron en toda esa época, este era superior a Pedro Infante, en arrastre, en aceptación. Se presentó en Radio Mil en aquellos tiempos, en el estudio de Radio Mil. Lo bloquearon. De tanta gente que llegó, no se pudo. Salían y le arrancaban la ropa, en pedacitos, en tirones. Y él es que era un idolazo no solo en las películas. Aunque como dice Dora, tenía pura comedia ligera, o puras películas así, regular zonas. Pero cantando, cantando era un éxito. Por eso todas sus presentaciones eran muy atractivas. Y por eso empezó cantando tango, por la época. Pero sí, cuando aparecen Jorge Negrete y Pedro Infante, él queda un tanto de lado. El arrastre que tenía Pedro era muy importante. Dicen que porque las admiradoras de Emilio Tuero eran ya mayores, más de otro, con otras características, un público de otras características. Pero no mayores. Pedro Infante, no, a lo mejor no. Era gente fina. La gente que admiraba a Emilio, lo decían de una manera más cruel. Sí, por eso no. Las sirvientas admiraban a Pedro Infante y las señoras a Emilio. Pero no es que hayan llegado a desplazarlo. No es que hayan aparecido y entonces lo quitaron. Emilio ya no figuraba. Emilio, por decisión propia, después del suicidio de esta muchacha, Lolita Dolores Telles, que se mató enfrente de su casa o lo que haya sucedido. Él solito se retiró, se apartó. Y entonces él solito se fue haciendo un lado a un lado y perdió fama. No es que ellos llegaron y lo desplazaron. Él ya se había ido. Él ya se dedicaba a otras cosas. Por cierto, la película donde sale él de sí mismo, joven, es Viva el Amor. Viva el Amor. Andy Russell. Ah, sí. También sale de él mismo en Cricri. Es cierto, sí. También ahí interpreta canciones de él mismo. Y son sus últimas películas, ¿eh? Aquí me están dando sus películas. Mira, Viva el Amor, Cricri y Los Tres Calavera. Sus últimas tres películas. Y bueno, es que tiene muchas. Quinto Patio es de 1950 y fue su último éxito. Pedro, ni había llegado. En el 50. ¿No había llegado al cine? Claro que sí, ¿cómo no? La primera película de Pedro es del cuarenta y tres años. Clase Medieros. Es que ya la había hecho. ¿Los pobres? Los Clase Medieros éramos. Los Clase Medieros. Sí. Nosotros los aspiramos. Sí, ya, ya, ya. No, ¿de qué año es nosotros los pobres? Es después, ¿no? No. No. Es de cuarenta y nueve. Sí. ¿Nosotros los pobres? ¿Acuerda? ¿En qué año muere esta mujer en el avionazo? Cuarenta y nueve, cuarenta y ocho. Hombre. Ah, está. Blanca Estela, Pavón. Lo mejor de Pedro es entre cuarenta y cinco y cincuenta. Sí. Nosotros los pobres es del cuarenta y ocho. Ahí está. Los tres huastecos del cuarenta y ocho. La oveja negra, cuarenta y nueve. Ahí está. Ahí está. Los tres garseos, cuarenta y siete. Bueno, a ver. Y el otro. Todo Pedro Infante es de los cuarenta. Sí. ¿Cuándo hace quinto patio su retorno? Sí, porque estaba totalmente fuera de los escenarios. Ajá. Su último. Y él la produce con su productora cinematográfica. Sí. Él tenía una productora. Pues. Yo me acuerdo de él en Al son de la marimba. Ah, sí. Es una gran película con Fernando Soler y Joaquín Pardavé. Tiene unas buenas. En tiempos de Don Porfirio me gusta. Sí. Miente y serás feliz el que tenga un amor. ¿Quién vio ayer cuando la tierra tembló? No. Yo. Uy, no lo vieron, jovencito. Jovencitito. Pero, además, claro, ahora lo recuerda uno y lo recuerda en blanco y negro. Pero en vivo dicen que tenía los ojos como Elizabeth Taylor. Casi morados. El color, pues. El iris. El iris. Que era un color muy raro de sus ojos y que eso llamaba mucho la atención. Su mirada. Nunca había oído referencia a sus ojos. Qué curioso. Sí, tenía unos ojos. Sí, tenía unos ojos y toda la familia tiene unos ojos. El paisano, Jalil. Internado para señoritas. María Lau. Club verde. Son algunas de sus películas que estoy viendo. Ah, la dama del alba. Y luego tuvo el dinero, no es la vida. Pero, pues, ya no. Salón de belleza. Que también. Y no tenía características de galán porque era muy bajito de estatura. Pero le pasaba lo mismo que al Humphrey Bogart. Le ponían un banquito. Le ponían un cajón a Humphrey Bogart en sus escenas de Casa Blanca. ¿Cómo se llama la galana en Casa Blanca? Un grito, herman. Era mucho más alta que él. Mucho más alta. Nada que no se solucione con un banquito. Para el beso pasional, para el pleito, para todo. Y en el caso de Emilio Tuero, sí, sí, era muy bajito. Y tuvo las mejores mujeres en sus películas. Sí. Al grado de ese detalle que platicamos que una se quitó la vida. Parece que enamorada ella, perdida de él, y él no le hacía caso. Pues, un aniversario de este Emilio Tuero. Carlos Paz Rosas. Alejandro Rosas, enséñale a Manelik a usar una línea del tiempo. No ubica los hechos artísticos relevantes del siglo XX. Enséñame. También hay que agarrar la filmografía y ya. Lo que pasa es que no tenemos la mano. Pues sí. O sea, no es necesario aprender nada. Mira, con acordarse que Blanquistela murió en 49. Ya ubicas todo lo demás. Pero hay que acordarse, Mario. Aquí estoy presente siempre. Tratando de... ¿Cómo te levantas? En nuestros corazones, por favor. ¿Cómo te levantas pensando en que Blanquistela Pabón murió antes del 50? Por supuesto, claro. Debería estar viva todavía. Todos los días. Es muy difícil. Aquí estamos de memoria, de memoria. Sí, eso sí. Recurriendo a todos esos datos.